Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaiolay y hoy vamos a firmar un nuevo episodio de Part of Primal Así que nada, vamos a ir donde el brujo Como este es como el viento de los animales Este tipo está, o sea, es como bien raro la verdad, en serio Cuando toman estos veajes como que le llega al infinito Y más allá Siempre suceden ese tipo de cosas, pero no sé si realmente esto será una visión importante o no Visión de fuego Encuentro el mayor miedo de los demás Es importante porque es la otra Veamos O sea, todos temen el fuego Yo creo que es O sea, yo creo que como vuelvo a repetir Si, no, si esto es importante, no vuelvo a repetir nada No, estoy hablando pura estúpida, pero... Ellos le temen el fuego A la piedra erudida Estoy como hecho de algo En realidad no entendí muy bien lo que hay que hacer acá Parece que... Lo que entiendo es que hay que encender la piedra O las piedras Es bien raro o sea no estoy apuntando ni nada porque para que o sea ni siquiera se mata a Lizard uso un disparo de triple fecha para romper la luna y yo la verdad que ni siquiera leí ni siquiera leí para que cómo se hacía la triple fecha pero destraza la luna me dice supongo que más arriba no 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 que locura ese es como su miedo creo raro y es una visión pensé que era una visión no sé que o sea no es una visión importante o sea hay una visión importante No, no. Justo. 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 Gratis. Gratis. ¡Gracias! ¡Más! ¡Azúb me apache! ¡Akis! ¡Akis! Disculpen si... ...bostezo, sino que estoy un poquito cansado. Me encanta este juego, de hecho, pero... ...aquí es un poco tarde y puse a jugar un poco más tarde de lo normal. Entonces... ...no hay... ...no hay más misiones ahí. Así que da igual. Y yo creo que eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Acá tampoco hay más misiones. ... 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